Del 10 al 21 de noviembre, un grupo de personas con discapacidad de varios países visitarán Pérez Celedón para recibir el curso de vida independiente que estará a cargo del Centro Morfo. Este curso se imparte en dos países diferentes, en Japón y Costa Rica, sobre todo por la gran experiencia que se tiene aquí. Vamos a realizar el curso de vida independiente para personas con discapacidad de Latinoamérica. Es muy similar a la capacitación que nosotros recibimos, solo que ya ahora teniendo la experiencia de Costa Rica se decidió partir el curso. La mitad va a ser en Japón, la mitad va a ser en Costa Rica y van a venir personas de varios países de Latinoamérica y vamos a estarla recibiendo del 10 de noviembre al 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Morfo. ¿Cuántas personas más o menos vienen y de qué país? Son 10 personas, 10 participantes, además de funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón también. ¿Cuáles países, Carlos? Bueno, recuerdo que son Colombia, Argentina, Paraguay. Bueno, hay un participante de Costa Rica que va a Japón a recibir la capacitación y luego vuelve más sus asistentes personales. Serían 5 participantes en total y 10 con los asistentes de cada uno. Para el Centro Morfo, este es un reconocimiento al trabajo que hacen. Significa un reconocimiento bastante grande porque quiere decir que el trabajo que hemos hecho tiene el impacto que tuvo lo que ellos hicieron con nosotros. Y entonces estamos muy orgullosos porque estamos replicando la experiencia en Latinoamérica. ¿De qué se trata básicamente este taller? Bueno, vienen a aprender sobre cómo administrar un centro de vida independiente, cómo exigir sus derechos, cuáles son las bases del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad para que puedan replicarlo en sus países y puedan tener acceso a los mismos derechos que como costarricenses tenemos nosotros, ¿verdad? Carlos, me parece bastante interesante y máximo que ustedes hayan tenido la experiencia de recibir personas con discapacidad de Ecuador, por ejemplo, de Paraguay, que ya los han tenido acá en el centro. Exactamente, entonces ya estas experiencias anteriores nos han servido como práctica, ¿verdad? Para lo que vamos a hacer ahora y esperamos que tenga el impacto esperado de esta capacitación. Por lo que esperan que pronto estas personas lleguen y participen de las diferentes actividades.